Si, insistas en que todos son culpables menos tú. Por fin, la verdad estaría saliendo a la luz y es precisamente lo que estaremos viendo en la próxima semana donde Elvira le estará quitando la presidencia a Rogelio y eso no queda aquí, ya que ésta pues lo estará demandando, ya que Elvira pues tendrá las pruebas contundentes con las cuales hundirá a Rogelio en prisión y esto pues por el simple hecho de que esa prueba dan como resultado a que Rogelio fue el único responsable de la muerte de Francisco. Resulta que en ese preciso momento tanto Paula como Rogelio estarían en grave peligro. ¿Por qué? Por el simple hecho de que nuevas autoridades lo estarían buscando para ser sometido a la justicia. Resulta que esto no queda aquí, ya que Rogelio pues no se quedará de brazos cruzados y como ustedes saben, él mismo es muy malvado y estará intentando pues acabar con la vida de Elvira. No obstante, estaremos viendo de que este descarado estaría aceptando de que fue el responsable de acabar con Francisco y en ese preciso momento pues Elvira estaría explotando de odio y sobre todo de llanto ya que ella fue engañada por Rogelio. Y en otra parte, en exclusiva, estaremos viendo uno de los momentos más felices de Gabriel y es de que estará con su familia.